Hermanos queridos, que el Señor me los bendiga, buen viernes para todos Y acá estamos, en una nueva adquisición, Juancito ¿Cómo anda el socio? Muy bien, Patona, acá andamos, tranquilo Relajado Ahí está Chacito, Chacito, ¿todo bien? Muy bien, muy bien, gracias a Dios, de primera acá, acompañando a mis amigos Escuchame, el domingo no te podés perder la play Mirá, mostrársela, ahí la tienes, mirá No te podés perder la play el domingo, eh Mirá Mirá, la estamos llevando a todos lados, para que te quede tranquilo, que te la vamos a dar, ¿o no, Chacito? Pastor, ¿dónde está el pastor? ¿Dónde está el pastor? Y no sé, vos fijaste, ¿viste? Tranquilito, siempre con Leo, que diga mi esposo Siempre, mirá Toma la bandera, la bandera Mirá, mirá, mirá Ahí, patrón hacia, mirá Mirá, mirá Mirá ahí ¡Epa! Este, este no es el barco del pirata Este es el barco del Leo Miami Sport Otra bandera acá atrás, mirá La banderita acá atrás, mirá Y, viste, el Leo Miami Sport va sumando Escuchame, ¿este lo podemos poner a la renta o no? Se puede, todo se puede Se puede, ¿no? Sí, dale Si querés salir en el yate de Leo Miami Sport Comunicate con nosotros Todo tipo de eventos, ¿no? Por supuesto La Lambo y la Hammer no Nada, nada Eso ya más personal Pero este ya más lo tenemos como más para Para la renta, ¿viste? Me da un paneíto por allá adentro Mirá, mostrame un chico que voy a dar Conte una vueltita, amigo Maestro, acá el nuevo titular Así que hermano querido Viví todo por Leo Miami Sport Escuchame Siempre alegrate de las bendiciones de los demás Y Dios te va a dar La Biblia dice que todo lo que Dios le da A los hombres se lo da a Él Amén Te bendigo Y nos vemos el domingo ¿En dónde? En Leo Miami Sport Con un show imperdible No te lo pierdas Chau Show, fútbol Show, fútbol, sorteo Asado Música Música, maestro ¡Que arranque el show!